Buenas noches, bienvenido a mi canal en el trajeto que se habla con Rosy, hoy voy a hacer sangre con tomate, lo primero que voy a hacer es trocear la sangre, las verduras ya las tengo que trocear con entalación, y vamos a freír las verduras lo primero. El ingrediente que voy a utilizar es sangre, tomate triturado, pero puede hacerse natural el que tenga, sal, cebolla y pimiento. Voy a trocear la verdura y la sangre y lo voy a ir haciendo poquito a poco, ¿vale? Voy a echar aceite a la sartén que se vaya calentando y mientras que se fríe la verdura voy a trocear la sangre. Vamos al lío, un poquito de aceite y a trocear la sangre. Esto no tiene mucha historia, se frío la verdura, se frío la sangre y luego le he hecho tomate triturado, le he hecho un poquito de sal y se prueba como está y ya está. Es muy fácil. Mirad, este que está rotando, es chulo, es de Tapperway y es para trocear la verdura, muy pequeñita. Se tira con la cola así, mientras que la madre que le tiramos, más pequeñita sale. También tiene más cositas, también le dais más cositas, es una maravilla, ¿eh? Queda muy pequeñito. Yo lo voy a dejar así para lo que es, pero si le tira más, me hace cortar. Ahora también lo hay más pequeñito, el vaso más bajito que este. Echamos la verdura que se vaya a creñar. Mirad, para que la verdura no se queme, vamos a echar la sangre con un poquito de encelación, antes de que se acabe de hacer. Y mientras que se hace la sangre, se termina de hacer las verduras. Otra opción es freírlo en dos veces, la sangre por un lado, la apartamos y luego las verduras. Pero es la misma que se. Perdón por la expresión, pero quiero decir que está arriesgado, sin problemas. Muy bien. A ver si está sofreiendo la verdura. Y nada, la sangre se hace un poco tiempo, yo la corto por la mitad y cuando veo que no está fría por dentro, es que ya está hecha. Luego, como le echamos el tomate triturado y va a estar unos minutitos más hiriendo, se acaba de terminar de hacer con los tomates. Muy importante, ponlo en la tapadera a la café, porque si no, salta desde el polvo del butano que no veas. Aquí la tengo yo, preparadita. Y mirad, voy a echar la sangre ya. De hecho, la sangre es un poquito de sal. Y lo voy a menear de vez en cuando, hasta que se vaya haciendo sin que te queme, ni de verduras, ni esto. Mirad, ya te ha saltado un poquito. Ya le ha faltado un poco para que termine de hacer. Ve que hay uno un poquito más negro, y otro no. Hay que darle de vuelta a que se haga por otro lado o por igual. Y ya le queda muy poco para que termine el tomate. Mirad, ya le uso el tomate, ¿vale? Y ya lo que queda por hacer, se hace cuando el tomate se vaya haciendo, todo a la vez. Tomate. Ahora hay que dejar lo que se haga y que este espesito y no este guachignado. Y un poquito de sal. Ahora lo voy a menear. Lo voy a tapar y termina que se jala. Cuando ya este espesito y bien cuajadito, ya esta hecho la sangre con tomate. Y ya con este plato servido y apartado, os lo enseñare como acabado. Mirad, aquí esta ya el tomate, muy hecho, muy espesito. Y mirad, mirad, como si ya esta mas cuajadito. Y ya, todo lo que querais vosotros de poner espesito, mientras mas hiervan espesito. Pero hay que menearlo para que no se pegue, ¿vale? Y ya esta. Ya lo habéis pagado porque esto es para mañana, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el plato terminado. El plato de sangre con tomate. Espero que os haya gustado. Si es así, inscribite a mi canal, dale a me gusta y dale a compartir. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.